Bueno amigos, para los que me preguntan siempre, los seguidores de Perro César Pichín, ¿qué tiempo estamos para pescar de costa? La flamante índigo de Masterlin, de 3.90, 4.7 onzas, paraplomo de 120, 2.10. Hermosa cañita con 7 pasa hilos. Ideal para el reel rotativo. Contanza de 40, salida de 50. Perdón, 45, salida de 50. Y el aparejo que estamos de costa. Un líder de 120. El plomo, gancho 125. Y una buena abracelada a todo el rotor, de 70 a 70. Al suelo, el 3-0, el cariñero. En este caso, el tono, el mes, a pie, en otra vista. Vamos a dar un pico pique.